Es el padre Alejandro Solalinde, nuestro amigo, el padre Alejandro Solalinde, a quien tenemos mucho tiempo que no saludamos y lo tengo vía telefónica, si me permites, Ricardo, porque el padre Solalinde ha dicho, ha hecho declaraciones que han puesto de cabeza a muchos en la oposición. Veo rasgos muy importantes de santidad en Andrés Manuel López Obrador, ha dicho el padre Solalinde, dice que el presidente está siguiendo las enseñanzas de Jesús, por eso veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren, dijo el padre Solalinde en entrevista con el Universal, y bueno, pues se le echó encima Kenia López Rabadán, entre otras, y le agradezco mucho al padre Alejandro Solalinde, porque veo que también ya le contestó a Kenia López Rabadán, quien escribió en Twitter, Jesucristo multiplicó peces, AMLO multiplica pobres, Jesucristo nació en un pesebre, AMLO vive en un lujoso palacio, Jesucristo predicaba la verdad, AMLO dice 88 mentiras por día, señor Solalinde no blasfeme, que su fanatismo no lo ciegue, eso a Diosito no le gusta, pues no creo que le digan muchas cosas a Enrique Krause cuando ha llamado Mesías al presidente Andrés Manuel López Obrador, solo como ejemplo, te agradezco querido amigo padre Alejandro Solalinde, te mando un abrazo y espero que estés bien, ¿cómo te va? Pues bien, mi querido Vicente ya sabes que los quiero mucho, y también a todo el equipo, gran equipo de sin censura, de igual manera, y pues aquí estamos, no me metí, me metieron en todo esto, y bueno, esa es la intolerancia, fíjate, de personas que debieran ser respetuosas y tolerantes ante opiniones diferentes, ¿no? Yo tengo mis convicciones y yo, como yo lo acabo de decir en varios tuits que acabo de mandarle a la señora Radadán, este, que, pues son convicciones, ¿por qué se ofenden? Uno, uno, este, a base de la experiencia, de estudio, de la fe, conocimiento de Jesús, uno tiene esas convicciones, y claro, uno tiene que reconocer, yo le digo, uno de los tuits que le mandé, es que a Felipe Calderón, de veras, y a, sobre todo a Peña Nieto, les reclamé que no me hayan negado el derecho a sentirme orgulloso de mis autoridades, y cómo iba a sentirme orgulloso si, además de corruptas y de estar en el narcotráfico, además de eso, abandonaron al pueblo, se olvidaron de él, hicieron un círculo, no solo rojo político, sino también una élite, una aristocracia económica, una oligarquía, y entonces, se olvidaron de la gente, no, no es Andrés Manuel el que vino a hacer la división, él solamente vino a iluminar lo que ya estaba, y vino a reconocer lo que ya se había hecho, entonces, me llama mucho la atención del PAN, que siendo un partido de inspiración cristiana, pues se está haciendo todo lo contrario a lo que hace Jesús, no es Jesús oficial, pero sí es Jesús de los evangelios, que estaba con los pobres, que caminaba con ellos, todo lo que está haciendo Andrés Manuel, lo hace Jesús, ahí vienen los evangelios, claro, eso no va a salir en el Jesús oficial, el Jesús oficial es el que está celebrando misa tras misa, y es un Jesús misero, que está generando misas y misas y sacramentos y sacramentos, y que tiene muchos clientes, ese Jesús nunca lo vas a encontrar en los evangelios, es un hombre que caminaba, un hombre que corría a la suerte de los pobres, que amaba a todos, pero estaba con los pobres, y se preocupaba por ellos, por comer, por sanarlos, por darles esperanza, por darles ánimo, lo que está haciendo nuestro presidente, claro que sí, pero el PAN de veras se ha olvidado del pueblo, y se ha vuelto una elite privilegiada, y aunque no todos, no todos, porque hay gente también ahí que piensa diferente. Pero no ha logrado cambiar, y yo digo, va a ser desastroso el año 30, porque no van a ser las opiniones de Solalinde, va a ser la condena de un pueblo, que va a poder en su lugar al PAN, por haber tensionado al pueblo, y por haber tensionado también a Jesús. Padre, hablas de esta intolerancia que no le permite a otro expresar sus opiniones diferentes, algo que hemos nosotros experimentado también de primera mano, ¿cómo ves el ambiente político? ¿Cómo ves este sexenio que tan largo se les ha hecho a esos que odian, porque no lo puedo entender de otra manera, odian a López Obrador? Claro, lo odian, como tantos otros personajes políticos de primer orden, que están envidiosísimos con él, y que son frustrados y envidiosos, porque no han logrado lo que él, todo le sale bien, parece que los astros se alinean con él, todo le está saliendo bien, opiniones contrarias de los expertos y todo, han fallado. Entonces, el PAN, sobre todo el PAN, me duele porque yo tengo mucha familia en el PAN, muchísima, y claro, ellos ahorita se me han volteado de cabeza y contra mía, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no piensan en ese partido que esté al lado del pueblo? Que vayan, caminen con él, odian esta palabra pueblo, no lo quieren, porque ellos no son pueblo, ellos son élite, y claro, ¿cómo se van a juntar con la chusma? Es lo que ellos no aceptan, pero de no aceptarlo, eso es lo que los va a arruinar el año que entra. No sabes cuántos insultos he recibido en los tres últimos días, pero cuántos insultos. Y yo digo, yo no les contesto, jamás les voy a contestar un insulto, al contrario, yo los bendigo, les digo que los quieren Jesucristo y de verdad es sincero, pero las consecuencias para ellos, sobre todo para los del PAN, no se van a hacer esperar, y ahí van a darse cuenta de que estaban equivocados y que necesitaban rectificar el camino. Yo se los propuse hace años, pero les entró por un lado y les salió por otro, Vicente. Oye, Padre, permíteme leer la forma tan elegante y tan tuya, solamente así lo puedo decir, tan tuya, de responder en Twitter a Kenia López Rabadán, dice el Padre Solalinde hace una hora más o menos, no comprendo tanta molestia de la señora Rabadán por mis opiniones sobre Andrés Manuel López Obrador, estoy recibiendo insultos de otras personas ofendidas por mis convicciones, no entienden que no es cuestión de ideología o intereses, sino de conciencia. Yo creo todo eso y respeto a los demás, señora Rabadán y otras personas que se sienten ofendidas por mis opiniones. Estas son resultado de estudios, experiencias, pero sobre todo de mi fe católica. Mi diagnóstico es AMLO, el mejor presidente de la historia de México. Siento no decirlo de los últimos, mis respetos. Le comento, señora Rabadán, que mi último reclamo a Calderón y a Peña fue el haberme privado del derecho a sentirme orgulloso de mis autoridades políticas. Hasta hoy disfruto ese derecho. Mi cariño y bendiciones para usted y todos los que me han insultado. Un humilde consejo, señora Rabadán, para usted y su partido. Amen y sirvan al pueblo, sobre todo a los pobres, y reconozcan en él su máxima autoridad, así como lo hace nuestro presidente, así como lo hizo el joven maravilloso de Nazaret. ¡Feliz año de elecciones! ¡Bolas! Sobre todo eso de feliz año de elecciones, creo que es una bofetada con guante blanco, a menos que tú me digas otra cosa, padre. No, el lenguaje tuyo se llama madrazo. Yo no puedo decir eso porque como yo fui al colegio de madres, yo sí estuve en colegio de madres, ¿eh, Vicente? Ay, padre, ¿cómo me has hecho reír con...? Eso se llama madrazo. Pues, santo madrazo. Ahora sí que si me permite, santo madrazo para el panismo y para lo que encabeza Kenia López Rabadán, que es la intolerancia. No, y una palabra de prevención, porque a mí no me puedan creer, pero vean los resultados, el año que entra ya los estarán viendo. Oye, padre, antes de que te vayas, tengo en línea a Ricardo Sevilla, quien nos estaba haciendo un análisis y nos estaba hablando de esta intolerancia y te señalaba... ¿Tienes una pregunta, Ricardo Sevilla, para el padre Solalinde? Sí, qué gusto saludarlo, padre Solalinde. Muchas gracias, Ricardo, que amable. Muchas gracias, igualmente. Yo le quiero preguntar, bueno, pues, no solamente ha sido Kenia López Rabadán, sino también personajes deleznables como Lili Tellez, que le recomienda tener la boca cerrada. Yo le pregunto, bueno, usted es un personaje que se ha dedicado durante mucho tiempo a proteger a migrantes indocumentados. ¿Qué siente, pues, bueno, al ser criticado con personajes que tienen una muy poca calidad moral, como esto? ¿Cuáles han sido las críticas que usted ha recibido? Bueno, pues, bueno, por su postura crítica, la postura crítica que ha mantenido, por ejemplo, ante el Instituto Nacional Electoral y cómo las recibe y, bueno, cuál es la evaluación que le merecen este tipo de personajes, pues, bueno, que nunca se han dedicado, pero jamás, a asistir al pueblo, nunca le han dado, no le han ofrecido ni alimento, ni ropa, ni posada, tal como usted lo ha hecho, pero que le dedican este tipo de críticas. Bueno, yo, primero, sí son insultos de todos. No les contesto, yo no acostumbro contestarles, ni mucho menos con insultos, pero yo lo entiendo, yo los comprendo muy bien, porque ellos son damnificados de una familia que no los educó, de una escuela que no los formó, de una iglesia que no los evangelizó, nada más los barnizó con sacramentos y con religión, pero no con fe, y de un gobierno, sus gobiernos, ¿verdad?, que también son damnificados de esos gobiernos que no se preocuparon por el pueblo, pero mucho menos para dar un buen ejemplo. Entonces, yo los entiendo, yo los comprendo, los entiendo, yo digo, estoy tranquilo y muy contento, porque más allá de los insultos que puedan tener para mi persona o para Andrés Manuel, el pueblo sigue avanzando. Ellos no lo pueden aceptar. Ese es el punto. No pueden aceptar que quien está cambiando los destinos de México desde el primero de julio de 2018 es la gente, esta chuma, a esos chayos de los que ellos no han creído, de los que le han insultado diciendo que es un mantenido, que los que trabajan son ellos y que ellos son los que ofrecen todos los, generan todos los impuestos y los demás y los demás son parásitos. Bueno, pues ahora la historia está cambiando y sobre todo en 2022 es clave para decir si el pueblo tiene la soberanía o no. Toño, andas por ahí. Aquí estoy, Vicente. Yo vivo aquí en el albergue de Manos en el Camino de Ciudad de Istepec y estoy muy contento, doy gracias a Dios en mi caso por la pandemia porque me devolvió a lo mío, a la vida privada, a la vida sencilla, ya estaba harto de la fama y de todo eso, no es lo mío y ahora estoy con ellos, estoy feliz, ahora estoy haitianizado porque está en el albergue lleno de hermanos haitianos y estamos haciendo una vida muy bonita, celebramos la Navidad, mañana el día 31 les toca a ellos la cena, ellos la van a hacer estilo Haití, les vamos a comprar todas las cosas, hay una persona, un médico, no digo su nombre por su modestia, en Aguascalientes que nos regaló el dinerito para las dos cenas y lo estamos haciendo, ¿verdad? Dios bendiga a este doctor peruano que nos ha ayudado para la cena, así siempre es muy linda persona. Padre, por eso que haces es que Toño te quiere comentar algo, Toño, adelante. Padre, los saludo con mucho gusto, Padre Alejandro Solalinde, también saludo a Ricardo Sevilla, mire, hace rato, y esto le quiero dar el panorama al público consentidor de Sin Censura, planteábamos en un nivel más ontológico, más teológico esto de la santidad, yo planteaba que pues seamos religiosos o no, seamos católicos, o no, seamos cristianos o no, la santidad se puede conseguir de cualquier forma, se puede conseguir con buenos actos, se puede conseguir siguiendo precisamente las enseñanzas de Cristo, en el caso de los cristianos, o simple y sencillamente siendo recto en nuestros actos, eso lo planteábamos desde un principio, y cómo es que desafortunadamente ese título de santo es impuesto pues por un consejo de seres humanos, no nos llega desde el cielo una carta de San Pedro diciéndonos oye, fíjense que Marco Cortés va a ser santo, Dios nos libre, imagínense ustedes, eso no existe, lo determina un consejo de seres humanos después de una serie de pruebas que se inventan y se plantea que fulanito de tal es santo pero si siguiéramos ese tipo de claridades, ese tipo de planteamientos, yo estaría y le planteaba esto, padre Solalinde, le planteaba esto al público consentidor de sin censura, yo estaría convencido de que muchos sí conseguirán esa santidad, a mí me da un poco de coraje la forma en la que le atacan a usted de la forma más chafa, personajes como Kenia López Rabadán, el mismo Carlos Lorenz de Mola, que se le van al cuello a un hombre que en mi opinión siempre ha sido de los más íntegros que he conocido en mi vida, de los más congruentes y yo le podría decir a usted, padre Alejandro Solalinde, no solamente porque usted es mi amigo, no solamente porque conozco su trabajo y su incansable activismo por los derechos humanos, por la defensa de los inmigrantes, que si hay alguien santo que yo he conocido es usted y le agradezco mucho este esta fuerza que usted siempre tiene en la lucha por esa verdad con justicia, en la lucha por esos derechos humanos y en la defensa de los inmigrantes. A mí me parece que si hay, si podemos hablar de santidades con usted y por favor le voy a pedir que continúe con este trabajo. Muchas gracias soñito de mi parte pues lo agradezco mucho pero más que santo que sí tengo mucho largo de santidad como todos ustedes pero soy un beneficiado de la gracia si yo no me agarrara fuerte de la gracia de Dios sería el peor de todos los sacerdotes ya no digan del México del mundo y aprovechar decirte que la santidad no es más que imitar la bondad de Dios nos han hecho creer una gran mentira que la santidad es la perfección mentira porque todos los seres humanos vamos a ser imperfectos empezando por Jesús él no fue perfecto fue un humano y también decir que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias sino hacer cosas buenas toda persona que haga un acto bueno está imitando la santidad de Dios la santidad no es de una aristocracia es lo más democrático que existe estén todos los seres humanos con religión sin religión católicos cristianos no cristianos estén todos y consiste en eso hacer actos buenos la persona más deleznable que se puedan imaginar hace cosas buenas y tiene también una participación de santidad y claro decir que hay de santos a santos ¿cuál es la diferencia la disponibilidad de una persona a seguir la gracia de Dios y a imitar el amor de Dios en el caso de los cristianos imitar el amor de Jesús ¿verdad? porque no imitamos sus prácticas religiosas porque nosotros no somos judíos somos cristianos imitamos su amor en eso si lo imitamos entonces la iglesia ha hablado fíjense eso no es invento mío la iglesia ha hablado de la santidad política en las últimas décadas ha hablado de eso y si ustedes ven la última encíclica del papa la fratella y tutti hagan de cuenta que muchas cosas son igualitas a las que dice Andrés Manuel como si esta encíclica hubieran hecho a seis manos porque son las dos manos del papa las dos manos de Leonardo Bob por supuesto y las dos manos serían de Andrés Manuel eso es verdad o sea es una cosa muy linda la que está haciendo Andrés Manuel y decirle verdad a las personas que quieren callar mi voz que una voz profética no se calla no puede callarse con nada y la voz la debemos tener todo bautizado el profetismo como la santidad no es exclusiva de una persona es de todos con el bautismo somos profetas y tenemos que decir la verdad y tenemos que denunciar la injusticia y tenemos que anunciar opciones y propuestas alternas buenas padre ya para cerrar para dejarte seguir con tus labores allá en el albergue déjame pedirte una reflexión sobre esto que he estado pensando mientras te oigo ojalá que a Juan Sandoval Íñiguez no le salga lo Rabadán o lo Lili Tellez porque mientras tú haces un diagnóstico de que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de la historia de México no sé si ya viste a Juan Sandoval Íñiguez en videos con Gilberto Lozano llamando a votar contra el comunismo y contra el dictador y qué desfiguros una reflexión sobre eso padre porque también en tu iglesia hay gente que está muy muy perdida mira yo yo tengo una reflexión por supuesto sobre eso mis respetos para el cardenal no comparto lo que él dice por supuesto que no pero también reconozco que él no es más que un producto de una formación defectuosa la formación que se da todavía en los seminarios no responde al siglo XXI es una formación despasada lo que recibió el cardenal es una formación completamente congruente para una iglesia imperial para una iglesia monárquica ¿verdad? y más la aristocracia del clero de Jalisco porque hay que decirlo es un clero aparte con excepciones pero son príncipes sobre todo los obispos los obispos cadenas en Jalisco y en el Bajío son príncipes y respetos para ellos pero así son y ellos no tienen la culpa así los formaron así los formaron por eso cuando Juan y Ginez habla del comunismo en la época del comunismo se entiende perfectamente a él lo formaron así y no le ha cambiado el chip porque no le formaron para estar cambiando yo entiendo que yo soy diferente porque yo me formé en el cambio él nació antes del concilio su vocación yo empecé a un mes del concilio empecé a cambiar y no he dejado de cambiar porque a mí me formaron para estar cambiando no para cambiar sino para estar cambiando por eso mi manera de pensar no puede coincidir con la mayoría de los obispos de hoy claro que no porque ellos aunque algunos son de este tiempo no hay tiempo del cardenal Juan Sandoval y Guiñez pues ellos de todos modos vienen con el mismo mucho ese es el problema por eso ellos no tienen la culpa la culpa es que no se ha cambiado la raza instituciones sacerdotales en las cuatro áreas de formación y no los han adaptado para el siglo XXI por eso siguen encerrados por eso siguen todavía con el celibato por eso siguen con esas cuestiones anacrónicas que tienen que revisarse por eso la mujer no entra en esta estructura de la iglesia porque siguen aferrados al pasado así es padre pues tú sabes que te queremos mucho yo en lo personal sabes que que he estado al pendiente he tratado de estar al pendiente y por favor te pido que si hay algo en lo que podamos apoyar solamente tú sabes cuáles son las necesidades en el albergue en momentos de mucho tráfico de hermanos de mucho movimiento de mucha movilidad de hermanos que llegan a México si hay algo en lo que podamos ayudar por favor házmelo saber y aquí estamos siempre mandándote nuestro cariño y nuestra admiración le agradezco mucho a mi hermano y un abrazo muy cariñoso a Chicago y a todas las personas que nos acompañan siempre nos han sintonizado a todos los colaboradores colaboradores de Sin Censura los admiradores les deseo el mejor año un año de paz un año de tranquilidad donde todas y todos avancemos hacia ese México justo y integral y además incluyente sobre todo que todos anhelamos y queremos feliz año a todas y a todos Te Queremos Padre el Padre Alejandro Solalinde fundador de El Albergue Hermanos en el Camino en Istepec Oaxaca hablando con nosotros sin censura de estos ataques que está recibiendo por culpa de ciertos políticos y políticas del Partido Acción Nacional por sus declaraciones al periódico El Universal en una entrevista sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Gracias por ver el video